Buenas noches. Hola. Buenas noches. Después de un hermoso estrés de diez minutos, no sé si ustedes lo sintieron largo, yo estoy con aire acondicionado y estoy sudando, qué barbaridad. Yo creo que tomándose el café está, Vale. Qué barbaridad. Bueno, hoy sí. Ya me quedé, no sé, hasta lo último que escucharon. Creería yo que lo último que me escucharon es que hemos hecho un extracto del tema de inteligencia emocional de 16 horas. Lo hemos hecho en 15, 20 minutos, les dije. Fue lo último que había hablado. ¿Hasta ahí me escucharon? Sí. Bien. Correcto. Ok. Preguntas que ustedes tengan en este momento, mientras termino de cargar yo todo mi sistema y todo lo demás. Preguntas. Preguntas. ¿Ninguna? Ok. Entonces dijimos que necesitamos... Permítanme. Hola, hola. Sí, dígame. Este, una pregunta. Pero este es punto y aparte. Dígame. Este, para el próximo año, ¿qué diplomados vendrán? Con el seguimiento de Mercadeo. Me acaba de poner en jaque, Juan Jerónimo, yo consulto y le... le confirmo. Gracias. Bueno. Liga, misma pregunta, Liga. Sí, dígame. El de Inbox Marketing, que nosotros nos recibimos porque nos trasladaron a este, a saber si lo van a dar. De hecho, lo están dando en este momento, pero creo que ustedes los agregaron acá, pero sí se va a volver a dar. Ajá, sí, porque nos dijeron que ya no había como que cupo, no sé, algo así, que estaba disponible nada más este. Sí, yo creo que se va a volver a dar. De hecho, eso es lo que se me ha comentado a mi persona también. Así que, por ahí vamos a ver si estamos. Bien. Recomendaciones técnicas, por favor, cada vez que usted haga una presentación, un documento, cada cierto tiempo, déle clic donde dice guardar. Oye. Esa es una recomendación. Solamente acabo de prender todas las presentaciones, todas las diapositivas que iban de aquí en adelante. pero recomendación técnica, que a un informático se le fue, ¿verdad? Ok. Control G también, vale. Sí, control G, tan difícil. Lo más rápido. Tan difícil. Más rápido. bueno. Peri que ahora no lo guarda automáticamente. Fíjese que se supone, pero yo acabo de cometer, así, voy a hacer un desahogo. Guardar cambio. Acabo de cometer una borrada que me dijo, ¿este desea recuperar el archivo que se creó? Ay, le digo que no. Ay, ay, ay. Por eso no, no se hacen las cosas a la carrera. Bien. Cuando digo a la carrera. Pero en la copia de seguridad le queda. No, la borré. Ah. Le dije que no, que no se guardara. No, pero en la bandeja le aparece. Yo creo que le aparece todavía en papelería, reciclaje, le aparece, véalo ahí. Así me pasó la vez pasada a mí, lo pude recuperar. A eso le llamo, eh, ¿cómo que se llama? Consejo profesional. Sí, no, no me aparece. Como no, tiene que aparecerle. O en el disco duro, pero no sé, pero tiene que aparecer. Sí o sí. Bye. Ya vio. No, no se preocupe. Vamos, vamos, vamos de otra forma. No se preocupe. O sea, siempre tenemos plan A, plan B. No hay problema. Bien. Exactamente. Vale. Entonces, nos quedamos en el punto de la inteligencia, dijimos emocional, que necesitamos todos sí o sí aplicarla. Y no me desvié del tema, sino que hago la aclaración. Quise explicarles este elemento por una razón. Porque cuando recibimos un correo, por favor, nunca, nunca conteste desde el enojo. sino que hágalo siempre desde el momento de tener una paz, una tranquilidad. Y en ese instante usted podrá tener la certeza de que lo que está haciendo es correcto. Porque en ocasiones cometemos ese error de dar respuestas inmediatas. Y estas respuestas inmediatas al final del tiempo nos van a pasar una factura. Por lo tanto, tal cual, le recomiendo siempre. Contar hasta 10. Sí. O tomarse la pastillita. En el mejor de los casos, contar hasta 10. En el peor de los casos, pues cuente hasta mil, con tal de que no nos enojemos. Bien. Vamos a hacerlo de esta manera. Como dije, tenemos un plan A, un plan B. Nos habíamos quedado acá en el punto de inteligencia emocional. Número dos. La imagen de la marca está en juego. Si usted contesta enojado, si usted no contesta teniendo en cuenta su autogestión, su autocontrol, o autoconciencia, y automotivación, y si no lo toma en cuenta desde el punto de empatía. Siempre que le vaya a contestar a un cliente, póngase en el lugar de él. ¿Usted se hubiera enojado porque el servicio le está fallando? ¿Usted se hubiera enojado porque el producto que está comprando le salió mal? ¿Usted estaría enojado? Yo creería que todos nos enojamos. Entonces, desde la empatía, desde el conocimiento de la persona, debemos dar una respuesta. Porque recordemos, la imagen de la marca está en juego. Toda crisis bien manejada puede capitalizarse en positivo y ser una oportunidad para las marcas. Una crisis bien manejada puede lograr mostrar la parte más humana de las empresas, poner en valor su valentía, su transparencia, y la capacidad de respuesta. Exponer la eficiencia en la atención al cliente, mejorar los procesos, fortalecer las relaciones de las campañas, con diferentes audiencias claves. Todo lo que usted haga a través de un correo de disculpa, logrará estos elementos. ¿Y qué hacen cuando usted y yo cometemos el error? Primero, analizar lo que ha pasado. Y analizarlo con cabeza fría, donde decimos, ¿qué sucedió? Ejemplo de lo que acaba de suceder con mi equipo. ¿Qué está pasando? Hubo un bajón de corriente, este bajón de corriente provocó que se perdiera la señal de internet, y al perder la señal de internet, me quedó trabado todos los procesos. Vengo hasta que reinicié equipo, funcionó. Porque por más que estaba intentando entrar, y hasta ahí se captura de pantalla y todo, y por más que intenté entrar, no se pudo. ¿Por qué? Porque no había llegado al problema. No había solucionado lo que estaba causando el daño. Entonces, analizar lo que ha pasado. Dimensionar. ¿A quién ha afectado y cómo? A veces este elemento lo pasamos por alto y decimos, ¿qué habrá pasado con que me equivoqué un poquito? No, ese poquito nos va a pasar una factura grande. Y a veces no lo dimensionamos. Y al no dimensionarlo, podemos perder muchísimo. Internamente, revise la situación, identifique responsabilidades. Responsabilidades, no para encontrar culpables, sino para poder entender qué ha fallado y las posibles soluciones. Por ejemplo, continúo con el caso de lo que sucedió acá. ¿Qué pudo haber fallado acá en la empresa donde estoy? Simple. Que no le dije al vigilante que me iba a quedar. Mínimo detalle, ¿verdad? Posiblemente el vigilante lo que hizo fue bajar térmicos. Si ya no hay nadie en la empresa, pues baja los térmicos de todos los tomas corrientes. ¿Para qué los va a tener? Y obvio, el router está conectado a un tomacorriente. Posiblemente. Intenté conectarme desde mi dispositivo con mis datos, pero como todos los procesos estaban trabados, entonces, si quiero buscar culpables, el único culpable sería, pero eso a veces no lo aceptamos, ¿verdad? Sino que en este momento yo me pondría, no, si cómo no va a haber el vigilante, que estoy aquí en la oficina, que tengo las luces encendidas, que... El vigilante no es sabio. Él no tuvo la culpa. La culpa la tuve yo. ¿Cómo se soluciona? Fácil. Tengo que decirle siempre, me voy a quedar. Y punto. ¿Qué tiene que hacer usted? Buscar a dónde se cometió el error y desde ahí, solucionarlo en el correo electrónico. Estoy poniendo el ejemplo para relacionarlo. Pensar en una estrategia de gestión. ¿Qué acciones se van a llevar a cabo para corregir el error? Lo que yo acabo de mencionar, en mi caso, fácil. Todos los días informo que me voy a quedar acá y punto. Y se soluciona el problema. ¿Qué acciones va a hacer usted? Tener muy presente cuándo está enviando un correo. Y una de las acciones, por ejemplo, la que decíamos el día de ayer, autoenviémonos un correo para verificar de que este correo llegó correctamente a las personas. Establecer una estrategia de comunicación. ¿Cómo se va a contar a las personas? En ocasiones no podemos decirlo así, ¿verdad? Fíjese que como empresa cometimos el error. Aunque algunos sí lo hacen. Y en algunos casos las empresas dicen, este, el empleado que era el encargado de su cuenta cometió un error y por lo tanto le pedimos las disculpas. Tenga la certeza que el empleado ya ha sido removido de su cargo. Y uno dice, ¡guau! Lo despidieron por un error. A veces no es cierto. Pero eso se escucha para mí, no una corrección, sino que se escucha algo inhumano que se le está haciendo a un empleado. y en vez de darme a mí la credibilidad de que no se van a equivocar, me da el punto donde si lo despidieron al empleado, ¿qué van a hacer conmigo como cliente? Hoy me atienden y mañana no. Entonces, puede jugar una doble moral por ahí. Crear mensajes transparentes en los que contar lo ocurrido, pedir las disculpas correspondientes y compartir el plan de acción interno y externo para poder tener una mejor solución. Control de daños. Más que ofrecer soluciones de la boca para afuera, lo realmente más importante es hacer un control de daños reales. No basta solo con pedir las disculpas. Hay que ejecutar las alternativas ofrecidas y solucionar los problemas. Le confirmamos de que no volverán a ocurrir estos bajones de energía. Y lo dejamos ahí. Y si no volvemos a informar, le decimos de que no vamos a volver a cometer el error de decir que tenemos el 50% de descuento cuando en realidad es el 5%. Y nos vuelve a caer otro correo y en el otro correo nos sale igual y ahí es donde ya aplica quizás hasta el deseo de hacer una demanda. Algunos ejemplos de línea de asunto de correo electrónico de disculpas. Entre los ejemplos en el asunto va mi error. Enlace arreglado. Vaya. Vamos a compensarlo. Algo salió mal hoy. Pedimos disculpas. Lo siento. Enviamos el enlace incorrecto. Una disculpa de nuestra parte. Nos equivocamos. Esto no es lo que sucedió. Estamos trabajando en ello. Disculpa por el tiempo de inactividad en la aplicación. Es la clave que todo mensaje desde la línea de asunto hable con la voz de la marca. Si usted observa todo el mensaje lo está hablando a nivel corporativo. No está hablando a nivel individual. ¿Sí? Si usted observa usted me va a decir Miguel pero acá donde dice lo siento enviamos el mensaje el enlace incorrecto lo está hablando individual. Sí. Hay una persona que asume la responsabilidad pero hay una corporación que está respaldando la palabra de la persona que está asumiendo la responsabilidad. Miguel pero aquí en mi caso solamente soy yo y toda la gran corporación soy yo y ¿quién no sabe? No sé si me voy a entender en lo que acabo de decir. Obviamente su empresa nadie sabe que solo es usted. Aparentemente usted le puede decir permítame lo voy a pasar al departamento de diseño. Yo lo hago él. Solo soy yo. Sí. Gracias Alexandra o sea así tal cual le voy a pasar en este momento al departamento de comunicaciones el departamento de comunicaciones estará o sea y somos los mismos como dice Alexandra pero este elemento es lo que hace que se note así como ah es una empresa grande tres puntos y aparte hay un dato para mí fue interesante hay una persona que él es facilitador vive en El Salvador vive en una colonia X para no mencionar nada más y este facilitador que vive en una colonia X él no tiene su teléfono de El Salvador sino que su teléfono está en Australia ¿qué opina de eso? traducido como para darle prestigio él no tiene más 503 sino que él tiene una chorrera de números previos a su teléfono entonces al momento que usted escribe a Whatsapp usted dice wow estoy hablando con un call center o sea estoy hablando con un nivel ya diferente y me dice este colega ha facilitado a Miguel yo vivo acá jamás he visitado Australia pero tengo un pariente en Australia que tengo registrado el número de él allá bueno acá tengo el número que él utiliza allá en Australia y obvio tengo todo de esa forma si usted me dice incorrecto quizá o según el libro el arte de la guerra correcto está utilizando una estrategia sin dañar a nadie sino que es una estrategia en el punto de prestigio y en ocasiones usted y yo necesitamos un prestigio no es lo mismo que yo le diga salí de la universidad otra vez la muletilla los tres pollitos a que le diga he salido de la universidad más prestigiosa de Estados Unidos llamada ABC para no hacerle publicidad ninguna ¿sí? porque mi título ya no es de los tres pollitos sino que es de la universidad ABC entonces esos elementos influyen lo mismo usted debe vender su marca con un posicionamiento muy bueno en el sentido nadie tiene que saber que solo es usted o sea usted haga que su empresa es una mega empresa que tiene departamento de comunicación que tiene departamento de venta departamento de compras departamento de recursos humanos departamento de logística departamento de ¿qué más? todo lo que puedan ocurrir y si usted me dice departamento de quejas de quejas también gracias y si usted me dice Miguel y existen sí existe el departamento de compra usted va y compra cierto o falso y destina un día para ir a comprar existe el departamento de venta usted ya tiene el día que vende y está el departamento de venta existe el departamento de mercadeo sí porque usted hay un día que está publicando existe el departamento de diseño sí porque hay un día que está diseñando existe el departamento de quejas sí porque hay un día que aguantamos las quejas y los reclamos de todos los clientes me quedan dos días para los otros dos departamentos y a veces somos tan productivos que tenemos el departamento de recursos humanos en la mañana y el departamento de ventas en la tarde y en la noche el departamento de contabilidad cuando estamos cuadrando todo lo que hemos hecho y cuánto ganamos o cuánto perdimos ¿verdad? entonces si usted dice nunca lo había visto así sueñen grande ya no siga soñando que solo es usted usted aprende a hacer todo y después en un día usted podrá delegar todo lo que usted ya sabe hacer cuando usted tenga personal a su cargo perfectamente le va a poder decir esto se hace de esta de esta y de esta manera ¿y con qué autoridad lo va a decir? porque usted ya lo hizo nadie le va a poder decir no se hace así capacitaba en esta semana ¿qué pasó? y me dijo una persona usted habla de ventas pero alguna vez anduvo vendiendo y me puse a reír y le dije yo la pregunta es que no he vendido en mi vida así de fácil he estado en el punto de andar vendiendo lo que a usted se le ocurra en la calle hasta ropa usada si usted quiere y es cierto hasta estar gerenciando una empresa en el departamento de venta entonces si lo conozco con propiedad y me dijo pero nunca ha vendido era de un rubro específico nunca ha vendido esto pues si lo he vendido también y lo vendía mi familia sin ser yo el vendedor tendría que cobrarle la comisión a esta empresa porque la empresa que capacité yo vendí uno de los servicios y luego yo tendría que cobrarle la comisión a esta empresa porque yo le vendí el servicio a mi familia así es que si he vendido también y me fui por toda esta línea ¿por qué lo menciono? porque usted aprende a hacer las cosas y al momento que usted las aprenda a hacer usted tendrá la autoridad para después delegar si usted se tardaba cinco minutos y está contratando un especialista va a esperar que el especialista se tarde menos de cinco minutos si usted no lo es pero si usted sin ser especialista se tardaba cinco y viene el especialista y le dice oh es que estaba bien difícil y me tardé cinco horas para darle clic en archivo guardan como o en archivo y guardar y dice Juan Jerónimo no hombre si solo es control G y ya estuvo y se guarda ¿cómo le van a mentir? si usted ya lo puede hacer entonces por lo tanto en este sentido que estamos hablando tiene mucho que ver la corporación que usted está creando por favor ya no se siga vendiendo de manera individual hágalo de manera colectiva redactar un correo de disculpas ¿cómo escribir un correo de disculpas? por un error corrige los errores de precios cuanto antes dejaste fuera un 9 en el caso de 999 empieza ya escribiendo con mucho cuidado de no enviar un segundo email con la cantidad de perdón de no enviar un segundo email con la cantidad incorrecta es ahí ¿por qué? porque necesitamos estar respondiendo inmediatamente y por eso dijimos vamos a tener todos los email habidos y por haber los formatos para que después solamente estemos cambiando la información escribe una línea de asunto y encabezado directo si claro te pedimos disculpas la oferta estaba más mal escrita este puede ser un buen comienzo a partir de aquí el cliente segurísimo que abre el email y puede leer en detalle el error que se ha cometido y también la solución al problema con el precio real del producto o servicio cierro la historia no sé si solo a mí me pasan cosas extrañas vi una publicación en one place de una memoria usb decía memoria usb de 2 terabytes en 12 dólares no sé qué le parece a usted el precio yo dije esto hay que aprovecharlo si un disco externo de 1 terabyte me costó 120 dólares una usb de 2 terabytes que me estuvieran diciendo que estaba en ese precio yo dije comprémoslas y hagamos negocio hasta reventa pensé hacer en ese momento por el precio bien le escribo a la persona y le digo este estimado estoy interesado la 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 y mandé mi oferta y le digo confirmado que es de 2 terabytes no me dice realmente es de 128 gigas exacto esa misma cara hice yo pero todavía estaba bueno el precio 12 dólares estaba bien el precio de 128 gigas está bien si lo cuando iniciaron las usb y compramos de 1 giga me costó 55 dólares la primera usb hoy que me digan que tengo 128 gigas con 12 dólares está bien pero aquí viene el detalle el error que él cometió lo está pagando caro en su facturación de compra o de venta compra que la gente le esté comprando venta porque obvio muchos escribimos porque nos interesó que decía 2 terabytes y nos interesó eso ya cuando nos dice es de 128 nos llevamos una desilusión y quedamos en el punto donde vale la pena comprarle quizás no porque qué tan seguro es que la memoria funcione o qué tan seguro es que en realidad sean 128 gigas verdad esas son historias insisto quizás solo a mí me pasan ustedes no les pasan cosas así les pediré el secreto para que no me pasen otra vez sería en ese sería en ese caso perdón una publicidad engañosa es una publicidad engañosa y de hecho él corre un riesgo la persona yo no se lo quise decir porque hay veces no dañar su sentimiento si las personas se molestan también pero él ahí pudiera ser demandado y en una demanda con la defensoría del consumidor él lleva las de perder entonces no conviene es mejor tal cual decir es de 128 gigas y venderlo bien y ahí murió en la flor sí cambiar todo y decir error y lo que estamos hablando y esas memorias en ese precio andan ahorita de hecho yo acabo de comprar una de 64 y me sorprendió que la compré en 599 y de 64 gigas o sea yo creo que para hacer de 128 está bien el precio está bien el precio y es llamativo porque 128 gigas pero mentir por vender eso no no es ético no vale la pena es mejor decir la verdad y si fue un error porque posiblemente también a él se lo estafaron le vuelvo a decir cuando yo vi 2 terabytes yo dije voy a comprarle cantidad pues y lo voy a vender porque 12 dólares yo la estaba en 20 le ganábamos 8 dolaritos a cada memoria vendíamos 10 en una semana ya salía para los dulces o sea ya salía para la soda para la soda y yo dije vale la pena hacer un negocio ¿cuál es? para el estreno ya sale para el estreno bien hacemos el comercial de la noche Blanca Marleni Cintia Beatriz presente gracias Claudia Patricia presente gracias gracias no te da pena Claudia Vanessa presente gracias Enrique Ernesto presente gracias Elka gracias Gisela presente gracias Héctor Enrique presente Helen Tatiana presente gracias Henry Vladimir estaba conectado Jacqueline Roxana presente gracias Jamie Dayana excelente Erika Jamie José Aristides José Aristides José Aristides José Aristides Juan Jerónimo presente gracias Carla Elisabeth Elizabeth Elisabeth gracias Caterin Marisol Leonel presentale gracias Lillian presente gracias María José presente gracias Mercy presente gracias Norma Leticia presente gracias Norma Yesenia presente gracias Rosa Elizabeth presente gracias Roxana Elizabeth presente Samuel presente gracias Sumeivi presente Lick gracias Alexandra presente Lick gracias Alexandra Beatriz presente licenciada gracias Vicente Antonio y Jessica Marisol ok bien preguntas o comentarios control G verdad guardamos preguntas o comentarios que tengamos dígame Juan Jerónimo solo apunto y aparte y su recomendación para el siguiente año el diplomado que digamos que siguiéramos la secuencia fíjese que hay mucho mucho de que hablar en el área de marketing pero quizás yo haría un salto a otro tipo de estrategia posiblemente entonces de hecho yo voy a presentar un programa a inglés corporativo de cosas que yo he visto que nos hemos quedado ahí en deuda por ejemplo lo que vamos a hacer con ustedes que el 23 vamos a hacer una práctica entonces quiero ver si hacemos una propuesta no sé si nos la va a probar en Zapor así pero quiero ver si hacemos una propuesta donde veamos herramientas pero herramientas teórico práctico donde hoy hablamos A y practicamos B C practicamos D y vamos en teórico práctico entonces voy a hacer la propuesta voy a diseñarlo hoy en esta vacación que vamos a tener del 23 en adelante yo lo voy a diseñar y a ver qué sucede yo les recomiendo manténgase en el grupo de email marketing que algunos hemos ido saltando de grupo a grupo mantengámonos ahí y yo voy a desde ese voy a enviarles alguna información que yo tenga aparte de la que inglés corporativo tenga y cuando digo aparte ellos son los administradores y ustedes lo ven por ahí pero cuando digo yo les voy a enviar algo que nos lo aprobaron ver si nos vamos por esa línea ya sea insisto que yo lo dé y yo se lo he dicho siempre a ustedes si yo lo doy pues bienvenido sea y si lo da otro también bienvenido sea o sea la idea es que usted siga aprendiendo que usted se siga formando entonces esa es la idea original misión cumplida misión empezada así es excelente idea está bien está bien no me parece súper bien la propuesta primero Dios que se la prueben y así nos informa para que podamos aplicar sí 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 gracias en eso vamos a vamos a intentar hacer algunos cambios por ahí y no porque wow Miguel sepa bastante no sino que porque creo que ustedes lo necesitan o sea estoy pensando en el punto ustedes más que en el punto de lo que nosotros conozcamos porque posiblemente algunos no conocemos y nos va a tocar nosotros recibirlo primero y después darlo posiblemente o posiblemente hay gente muy muy especialista y que lo pueda dar entonces en esa línea lo vamos a hacer les he quitado cuatro minutos del tiempo para reponer los diez que me quedaron de bien no mentira eso fue mi culpa un gusto cuídense nos vemos feliz noche feliz noche feliz noche feliz noche good night feliz noche feliz noche feliz noche feliz noche feliz noche